No, 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 es cuando dice Maríos. Digo, tengo mi paz, mi vida. Estoy sacrificando esto, ¿vale? La paz y mi vida. ¿Qué es esto? Que no lo digas solo a seguir, sino que haga referencia. Cuando nos mandaron el material y partitura, palabra, palabra, partitura, era, pero bueno, ¿esto qué es? Vamos a ver, y entonces eso ya empiezas a descubrir. Al final es como una cosa, como un... que te dejas llevar por el viaje y todo va fluyendo. Ellos se acercan a la música y yo me acerco a la palabra y a la acción. La música está o dando la pulsión o está rompiendo la palabra. Es un diálogo en todo caso que es fascinante. Y me ha culpa de que no lo conocía. O sea, era de, ¿pero cómo puede haber existido esto y haya desaparecido de los escenarios? No se haya hecho más. Porque yo creo que tiene un poder cautivador muy grande. Tengo que hacer entender que Teseo quiere irse antes de que la luz aparezca, la luz del agua. Lo entendemos melodrama como, ¿esto es un melodrama? Pues esto es un dramón, un culurón o como queramos llamarlo, ¿no? Cuando en realidad es melodrama. Es decir, cuando hay una intención de reflejar un poco los sentimientos reales de la condición humana y se empieza a utilizar la palabra y al mismo tiempo la sonoridad, la música, unimos las dos cosas. Unimos que no solapamos. Es ahora música, ahora palabra, ahora música, ahora palabra. Nunca hay que entender como espacios estancos, sino como un diálogo. No hay que entender como espacios estancos, sino como un diálogo. Que en muchos casos es el mar de fondo, en otros casos es una réplica, a veces diálogo, a veces dibujo o le doy color al carácter de lo que ellos están diciendo. La música no acompaña, sino que es una prolongación del personaje. Igual que supongo que para la música el personaje es una otra prolongación, es como una cosa que está totalmente unida, que no puede existir la una sin la otra. Hacerlo es un viaje, porque te dejas llevar por ello y entonces, claro, los sentimientos salen desbordados, como un volcán casi, y es muy gozoso de hacer. Y yo me atrevo a... No puedo pensar siquiera algo así. Lo último de los dos Adrianos últimos, que estás ahí ya, estoy hablando de ese momento, cuando ya estás ahí, ese es el sitio, y luego te vas... El director de escena aquí es una parte muy importante, porque en muchos casos me dice, bueno, tú tienes que aquí demostrar nerviosismo, inquietud, o a veces no tengo que ir con ellos, a veces es todo lo contrario, es como ellos están desesperados por lo que les esté sucediendo, y el piano y la música es la calma total, es como el paisaje. Es un arma estupenda, el poder proyectar imágenes, pero me cuesta mucho, porque tiene que ser extraordinariamente justificado, que tienen que ser pulsiones, con cierta abstracción, con cierta poesía, porque la poesía es lo que nos salva. Dioses, dioses justos, dioses ofendidos, ¿cómo podéis soportar a ese malvado? ¿Habéis oído sus juramentos? ¿Conocéis su perjurio, su delito? ¡Y no lo castigáis! Donde más nos expresamos como realmente somos, muchas veces es en no realidades. La gente se emociona en películas, se emociona con el arte, porque el arte es necesario justamente por eso, como una guía de escape a la cotidianeidad, y por eso se paga una entrada, porque la vida, tal cual, a ras y a palo, a seco, es dura. ¡Ilusión arrebatadora, que llegas a engañar a mis oídos! ¡No abandones jamás mis sentidos! ¡No abandones jamás mis sentidos!